El secretario de finanzas del PRM, Eduardo Sánchez Lovatón, salió al frente a las declaraciones del ministro de salud, Rafael Sánchez Cárdenas, quien dijo que todavía no están aprobados los protocolos para recibir vuelos comerciales en el país. El dirigente perramista, quien es abogado experto en temas de turismo, informa que ya abrieron los principales competidores del país en materia de turismo, como Cancún, que recibe 22 vuelos diarios, y Jamaica, que abrió este lunes. No puede esperar más. Tenemos que reactivar la industria del turismo, llevando a cabo todos los protocolos sanitarios para protegernos del COVID-19, como lo está haciendo España, como lo está haciendo Francia, como lo hicieron los países asiáticos, que fueron los primeros en superar la situación de crisis del COVID-19. El gobierno no está atento a esta industria. Alertó, además, que la apertura de los vuelos a República Dominicana no puede esperar más, en razón de que la industria del turismo supone un tercio de la economía y un 15% de los empleos, por cuanto se debe reactivar, llevando a cabo los protocolos sanitarios. Gracias. Gracias.